yo se los tomé en cuenta no vieron la última si Maduro Maduro va a salvar a los Estados Unidos quiere ayudar a Trump a los Estados Unidos vieron, no saben unos coñambaras que fueron los creadores del tren de Aragua desde que era Tarela Isami fue el creador del tren de Aragua junto con Lina Ron perdón, con Iris Varela la rata del Potro Álvarez por cierto y de y Frei Bernal con la otra rata José Vicente Rangel Ávalo pero ahora dicen que no que el tren de Aragua es de María Corina dicen la rata es esta dicen unas locuras unos disparates ellos es que depuraron a Venezuela de la delincuencia y los delincuentes son ellos los principales pero ahora bueno Maduro le ofreció sus servicios estás pidiendo cacao Maduro te veo cagado jalando la bola a Trump que quiere ayudarlo a limpiar los Estados Unidos si no te lo pierdas coño de madre ellos son los dueños de las bandas organizadas de los atracadores criminales en Venezuela y él va a ayudar a Donald Trump él fue el que mandó al tren de Aragua a que hicieran desastre en todos los países y él quiere ayudar ahora como que si fuera Trump como que si Trump fuera retrasado mental no, Trump no es retrasado mental la verdad está pidiendo cacao no está más bravo con Trump pues por qué porque vienen las sanciones de bloqueo y Trump está apoyando al mundo se van a reunir en el mundo y Trump ahí es madurito y tú no dices que Trump que cómo es posible que apoya a un mercenario como Eric Pring porque la hermana de Eric Pring trabaja con Trump para que sepa pero bueno vamos a ver porque Maduro quiere salvar los Estados Unidos imagínate tú esa verga apártate Israel ya no eres aliado de Estados Unidos el aliado de los Estados Unidos es el tetón de Miraflores escuchemos esta verga esto es un show se salvó los Estados Unidos porque Maduro le ofrece ayudar para manejar la organización criminal creada por Gochave que dirige el tren de Aragua que te parece escuchen la oferta del tetón vamos a coordinar para poder combatir las bandas y los trenes delincuenciales ¿verdad? y desde Venezuela con la experiencia que tenemos que hemos logrado un gran espacio de paz y convivencia que hemos liberado a Venezuela de todas estas bandas y trenes criminales nosotros poder cooperar con el gobierno de los Estados Unidos con la sociedad estadounidense en un clima verdaderamente de cooperación para la paz para la seguridad interna y muchachos no te lo pierdas coño madre que decían que el tren de Aragua no existía que era mentira ahora sí existe ahora existe pero es de María Corina ahora sí existe y él va a ayudar a los Estados Unidos cuando hace dos semanas una otra decía que no existía el tren de Aragua que esa era mentira que eso era faula que eso era ¿qué te parece? imagínate tú no yo me imagino el tren de Aragua sí sí oh oh sí Nico te torne a Milo Flores necesito tu ayuda tú que eres muy especialista en bandas criminales lo mismo que formaron el tren de Aragua será Donald Trump retrasado ¿qué te crees que Donald Trump es que no este señor le tuvo que haber dado un meningite a los ocho años nueve años esto no es normal ¿vieron a Cilia cómo está? que fea está fea para la foto Cilia imagínese esa señora sin ropa usted no habla uno de los ocios el venezolano yo a veces me pongo así a pensar oye ¿cómo se le sacará sin ropa? Delsi sin ropa así saliendo del baño con el pelo mojado y verga Iris Varela después dicen no en Venezuela son las mujeres más bellas del mundo Marisco Venezuela también hay fea muy fea si no díganselo a Lina Ron a Iris Varela a Delsi a Cilia a mí me da una risa cuando salen las venezolanas por ahí las venezolanas son las más lindas del mundo también hay fea muy fea usted me va a decir que Delsi es bonita Iris Varela es bonita Lina Ron bella Jacqueline Faria muy bella la Yage Chávez hermosa una coña madre bombón deja la hipocresía a mis amigas venezolanas si Venezuela ha sido el el país que más concurso de belleza ha ganado pero también hay coña madre díganme las coña madre del CLAS del Consejo Comunal Dios mío Yasuri Yamile te metes conmigo te saco la Gile pero bueno ahí está Maduro va a salvar a los Estados Unidos me imagino que Trump está pensando en en ya no ser socio de ya no ser socio de Israel sino de Maduro va a acabar con las bandas delincuenciales que te parece mardita sea el diablo no ve cada verga pero bueno ahorita voy a leer sus sus mensajes incluyendo los de los arrastrados chavistas este eso si chavistas aguanten pela no vayan a ponerse de llorar porque usted está mirando a mi programa estoy en vivo en mi canal de YouTube en Enrique Sin Filtro y en mi canal de TikTok en Enrique Villalobo si usted viene a mi casa y yo lo deje escribir y no lo bloqueo entonces si usted escribe deje que yo le responda después no va a ser llorando y chillando que tal ok porque lo voy a el chavista que no quiere que lo arrastre como un trapo como un coleto mejor que se vaya que no quiera que utilice como un condón mejor que se vaya váyase por la sombrita señor chavista que la mierda en el sol se seca váyase su cola para el clave para la gasolina aproveche la va que llegó la luz una hora aproveche que llegó el agua llena los tobos bueno ahí está bien mira acaban de tumbar el aire de TikTok ¿qué dije yo? yo no dije nada malo coño es que esta gente es un peo mira acaba de mandar la apelación ay esto no aguanta pelas no me gusta lo que dice pero bueno tranquilo así me gusta me dicen aquí Wender no sufra que te ves viejito me sufro yo cojo una bola muero los que sufren son otros Wender no sufra si estoy sufriendo como tú no tienes una idea muchachos tengo un sufrimiento un dolor ay verga chingela madre este coño de madre no aguantan pelas así son así son ellos así son ellos pero bueno ah bueno y la otra la otra es del tetón la otra del tetón este ay se pusieron bravos aquí en tiktok la otra la última también del tetón de miroflores a que